Formada en 1992, una de las selecciones europeas que ha ganado protagonismo con el paso de los años. De momento ha logrado jugar el Mundial de Fútbol de Alemania 2006, donde logró llegar a cuartos de final. Ha disputado tres Eurocopas, las de los años 2012, 2016 y 2020, donde llegaría a cuartos de final. Hoy te presento el 11 ideal en la historia de la selección de fútbol de Ucrania. En el arco, Andriy Pyatov debutó en la selección ucraniana en el 2007 y de momento ha disputado 101 partidos. En el bloque defensivo, los centrales, Oleksandr Kutcher jugó 57 partidos entre los años 2006 al 2017. Yevgen Kachediri defendió la camiseta de su país entre los años 2009 al 2018. Disputó un total de 51 partidos, jugó la Eurocopa del 2012 y la del 2016. Los laterales, lateral izquierdo, Andriy Nesmachny. Entre los años 2000 al 2009, disputó un total de 67 partidos. Fue parte del equipo que hizo historia al clasificar al Mundial de Alemania 2006, donde Ucrania llegó a cuartos de final. Lateral derecho, Oleg Gusev. Podía jugar como mediocampista o como lateral. Fue mundialista en Alemania 2006. Los volantes, Anatoly Timoshuk. Un extraordinario centrocampista ucraniano. Entre los años 2000 al 2016, disputó un total de 144 partidos y marcó 4 goles. Fue parte del equipo que logró llegar entre las 8 mejores selecciones del mundo en el Mundial de Alemania 2006. Además, disputó las Eurocopas del 2012 y 2016. Oleksandr Sinchenko. Un jugador muy versátil, puede jugar como lateral izquierdo o como volante. Hizo su debut en la selección mayor en el 2015. De momento lleva jugados 48 partidos y ha marcado 4 goles. Una de las figuras para que su selección logre llegar a cuartos de final de la Eurocopa del 2020. Andriy Yermolenko. Este gran extremo por derecha hizo su debut en el año 2009 y de momento lleva disputados 106 partidos, marcando 44 goles. Jugó las de Eurocopas del 2012, 2016 y 2020. Yevgen Konoplyanka. Este extremo zurdo debuta en el año 2010 y lleva disputados 86 partidos y marcando 21 goles. Los delanteros Sergi Rebrov. Uno de los primeros futbolistas que vistió la camiseta de su país tras disolverse la Unión Soviética. Entre los años 92 al 2006. Disputó un total de 75 partidos y marcó 15 goles. Andriy Shevchenko. Un supercrack en la historia del fútbol ucraniano. Es el máximo goleador histórico con 48 anotaciones en 111 partidos disputados entre los años 95 al 2012. Mundialista en Alemania 2006. Y como director técnico Oleg Blocking. Histórico también como jugador en su aporte a la selección de la Unión Soviética. Como estratega guió a Ucrania a lograr meterse entre las ocho selecciones del mundo en el Mundial de Alemania 2006. Y así quedaría estructurado este sistema táctico. Un 4-4-2 con Pyatov en el arco. Los defensas Kutcher, Kachediri, Nesmachny, Gusev, Timoshuk, Sinchenko, Yermolenko, Konoplyanka, Rebrov y Shevchenko. El once ideal en la historia de la selección de fútbol de Ucrania. El once ideal en la historia de la selección de fútbol de Ucrania.